¡Hola a todos! La verdad es que estoy bastante emocionada por este video, lo quería hacer desde ya ratos, entonces... Sí... Aunque aclaro que, este top hablará de doblajes de series animadas, ya sea un anime o una caricatura. Los doblajes de intros o canciones en sí también estarán incluidos. Soy un cacahuate en castellano. Hay varias cosas raras con este doblaje, para empezar el hecho que no parece que dice Goofy Goober, como es el medio sinónimo raro de... ¿Soy un cacahuate? ¿En inglés? No sé. En vez, parece que dice Goosey Goole o algo así, no sé. Me parecía divertidísimo que dijeran Concha City en vez de Ciudad Almeja, pero... Ok, la voz de Karen también está bien rarita, solo es cosa de comparación, pero bueno. ¿Por qué hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer? ¿Por qué llegué a Ciudad Almeja? ¿Vencí a los cíclopes? ¿Viajé con Hasselhoff? ¿Por qué he hecho todo lo que todos decían que un niño no podría hacer? Llegué a Concha City, conseguí vencer al cíclope. Me monté en el Hasselhoff. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo... Soy... ¡Cálmate! ¡Tranquilízate! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Somos, somos cacahuate! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Qué está ocurriendo? ¡Piros sobre todos, Chai! ¡Cálmate! ¡Chai! ¡Tranquilízate! ¡Pero qué percebes! ¡Soy un Goosey Goole! ¡Aaah! ¡Pero yo soy el que manda! ¡Ojalá! ¡Aaah! 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 Onda vital... O sea, un clásico... Pues, número nueve, no tengo que expandir en esta... Como ya todos sabemos, la voz de Garnet en inglés es dada por la muy genial Estelle. Su voz solo nos muestra como Garnet es calmada, seria y sobre todo, cool. En el doblaje japonés, por otro lado, solo le dieron a Garnet voz de hombre. En lo personal, su voz japonesa no me suena de todo mal, pero aún así, ¿por qué le pusieron un bote de hombre? Todos los países la doblaron con una voz femenina, entonces, ¿por qué Japón? No sé, supongo que Japón es Japón o algo así. La verdad es que pongo este intro en la lista específicamente porque unos viejos amigos y yo, no solíamos reír por horas al escuchar esta canción doblada. No es malo, añado, pero sí que está raro. La canción en inglés tiene una buena vibra, tenía ese tomo musical que gritaba deporte en los noventos. Pero, el intro en español te dio una vibra diferente. O sea, solo comparen. Lo que en sí, particularmente a mí me da risa, es esta parte. Donde parece que literalmente está estrangulando al tipo. No lo sé, solo me sonó bastante raro. Es obvio que no me iba a faltar este anime. Normalmente, todos los doblajes del japonés al inglés resultan ser... incómodos. Esencialmente porque las chicas tienen voces adorables, pero no sobreactuadas. En este doblaje en inglés, por otro lado, la volvieron a regar. Las voces irritan y le quitan lo kawaii de su ne, muy característico de Kyoto Animations. También está en este puesto porque ni se tomaron la molestia de pronunciar bien Nagisa en todo el anime. Y eso que es como el personaje principal. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. No, no, no. No sé cómo funciona. Timoya y yo estamos casados ahora, así que... ¿Qué? Nagisa, no, no digaslo. Tenemos sexo y sexo hace niños. Rumanía no se queda atrás en este top, y de hecho, le hizo uno de los peores doblajes al opening de Teen Titans. No es solo el hecho que escogieron a gente que no sabe cantar para nada para cantar este intro, sino que ni lo pudieron editar bien. O sea, se escucha como las voces están desincronizadas. No sé, solo escuchan. Când de pelea tu i-ar ai dat, stai liniștit, ești apărat. Lumea are nevoie de eroi. Cântul ni suntem noi. Magic Knight Rayearth, o, no sé, las guerras mágicas, en América Latina, es un anime buenísimo basado en el manga del mismo nombre, hecho por Clamp. O sea, las que hicieron Sakura Cardcaptor. El intro de esta canción fue un hit en Japón, pero ustedes saben, América Latina ocupaba entender la canción. ¿Qué hicieron? Reempezar esta linda canción. Por. De acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino. Las guerreras van a guiar. Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo. Es que o sea, ay, qué carajo. El opening francés de Dragon Ball Z. Ok, ok, miren, solo comparen. El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor de estrellos brillan en las nubes sin fin. Este intro es extraño, ¿sí? La primera vez que lo escuché no sabía que era de Dragon Ball Z. Y en sí no me lo pude tomar en serio cuando me dijeron que lo era. O sea, es que literalmente nadie se puede tomar en serio esas escenas de acción en el fondo si tiene ese set con ese super eco ahí. Si hay un programa que realmente no ocupa ese estilo shoujo en su intro, es Dragon Ball. Regresamos con otro doblaje de Romania, pero esta vez es una de las series Lazy Town. Sé que esta serie no cuenta como caricatura o algo así, pero realmente quise que todos ustedes lo escucharan. La persona que dobla Stingy, por alguna razón, siempre grita cuando canta. Siempre grita. Literal, no sé qué requiere para ser doblador de algo en Romania, pero aparentemente experiencia no es algo de lo que piden. Perdón. Ay, sonó muy grueso de mi parte. Ay. Pero, ya que, escuchen. Son, es mío y el letrero también. El globo azul, el mes de abril, es mío, 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 mío. Acadelele lui Ziki le am, citrilul pasării din ram. Toate trotoarele și toate picioarele sunt toate ale mele. Toate sale mele. Absolută ce văăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă la serie al alemán por qué la letra está en inglés y si están doblando la canción al alemán porque hay toda una parte de la canción en japonés la letra además está tontísima mis amigos y yo nos reímos por días de esta canción es que así de mala es así que aquí se las dejo i'm on my way naruto i'll be ok getting ready to fight on site got my best friends by my side satsuke he's really cool sakura the beautiful gracias por ver el vídeo denle like sob yeah 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 gracias que asco